Hoy nos encontramos en uno de los restaurantes de Da Bruno, en Sulmare, concretamente, donde se han presentado la jornada gastronómica de la Zeta, con un gran éxito, por eso hoy estamos aquí para probarla y dar fe de ello. Y con quién mejor compañía que con su propietario, que es el señor Bruno, que nos habla no solamente de esta jornada gastronómica, de lo que es la temporada, sino de lo que sigue lo que es el otoño hasta diciembre. Así que tomar nota de ello, porque tenemos un calendario de lo más completo. Señor Bruno, buenas tardes. Buenas tardes, Serena. Bueno, qué bonito esto de que empieza la temporada de otoño y, claro, junto con ella, la Zeta, luego vendrá la casa y todo lo que es la temporada, con su gastronomía y su toque especial en la cocina, que es lo que se caracteriza de todos los da Bruno. Bueno, el da Bruno siempre está con el tema de temporada, quiere decir, nosotros tenemos ya de la primavera con la temporada de aspargos, en verano, en otoño, siempre tenemos que ir con la temporada. La naturaleza se regala, de verdad, se lo regala. Nosotros tenemos solamente que aprovechar la Zeta, la primera lluvia, viene la Zeta, y nosotros tenemos que ir al bosque a aprovecharlo y mirar qué regalo que se ha dado. Entonces, tenemos mucha variedad de Zeta que hemos tenido en la exposición de este día, que la tenemos hasta el día 20 de octubre, pero que quiere decir que no paramos este día. Siempre tenemos en todo el otoño un plato con Zeta variada. Y en esta temporada de otoño también tenemos muchísimas cosas, como por ejemplo el jueves ahora vamos a tener la noche de obra. La noche de obra son cuatro cantantes líricos de la Academia de Málaga, entonces tenemos ya mucha reserva. Es un día muy especial porque a la gente le gusta venir a comer y al mismo tiempo disfrutar de una noche de obra. Qué bonito. Además, el escenario, tenemos que decir que el escenario del Zulmare reúne todos los requisitos con piano, un entorno precioso, para una noche mágica. Sí, estos restaurantes se han hecho así, con el intento también de dar un poquito de espectáculo. Que la gente disfrute de esta... Tenemos entonces noche de obra, tenemos noche de amigos, que es un gran evento de cantantes de Olanda que vienen aquí. Tenemos noche del tanco, tenemos, en la temporada de Advento a Navidad, tenemos un coro de la Iglesia de Marbella, un coro que van a cantar la temporada de Navidad durante una cena. Tenemos noche buena, que mucha gente está en familia, pero hay muchísima gente también, que la familia está un poco aquí, en otro país, entonces quiere estar un poquito en armonía y nosotros ofrecemos una noche buena, espectacular, con prezo accesible a todo, y que festejamos la Navidad según la tradición española e italiana, que son de la misma religión, de la misma tradición. Y después tenemos noche vieja, también un gran programa. Y además, todo esto, cada día, o movemos siempre en esta dirección, de sorprender un poquito al cliente. Aquí no se viene solamente para comer, el primer para comer, pero nosotros intentamos siempre dar un buen servicio y que los clientes se sienten como un botín en su casa. Realmente que aquí se disfruta, se disfruta de la gastronomía, se disfruta de las noches temáticas, se disfruta de buena compañía, se disfruta de todo y nosotros hemos vivido muchos momentos, como por ejemplo el ganso, que es algo tan bonito. Lo tenemos en San Martín, sería 11 de noviembre, tenemos el ganso. Entonces, esta es una fiesta de todo el país, pero particularmente para los alemanes. Tenemos una jornada gastronómica italiana especial, que viene un cocinero de MasterChef, el día 5 de noviembre, para hacer, preparar una carta junto con nosotros, para hacer una semana gastronómica italiana, de aquí, un poquitino diferente de nuestro plato tradicional. Entonces, trabajamos siempre en esta dirección. Bueno, muchas personas ya se han interesado por este calendario que incluye octubre, noviembre y diciembre. ¿Muchas personas ya han venido a reservar para ópera o para el ganso? Muchísimas, muchísimas. Ya por jueves tenemos un poquitino de problema para coger más. Lo hemos tenido ya uno en primavera, y ahora lo tenemos aquí en otoño. Bueno, el año que viene vamos a tener en primavera otra vez. Siempre sorprender un poco. Bueno, estamos hablando, Bruno, y lo que no le podemos transmitir a nuestro telespectador es el aroma que desprende este plato. ¿Cuántas variedades de setas hay en este plato? Aquí hay 7 o 8 variedades de setas. De setas aquí, de aquí, de la zona, de la sierra. Entonces, es muy... Delicioso. Delicioso. El olor, como los aromas. Son muchos aromas los que nos vienen. Y bueno, decirle al que le guste esta seta que venga al restaurante de Abruno, en Sur Mare, que es donde nos encontramos. Y le deseamos, bueno, pues mucho éxito con esta jornada y con todas las que van a suceder, que son muchas. Y bueno, ya tenéis una clientela fija, más mucho que viene del extranjero. Solamente, a disfrutar de la gastronomía de su restaurante. Enhorabuena, Bruno, una vez más. Gracias. Aquí esperamos. Aquí está Bruno Sur Mare. La mejor receta. Hay una carta de receta. La mejor. Natural, salteada. Y nada más. No nos hace daño, digestiva. Y perfecta. Muchísimas gracias por atendernos, Bruno. Muchas gracias por este delicioso menú confeccionado con su corazón. Porque todo hace con el corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Gracias. Bien, sí, que vamos ahora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.